Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. El Señor, al terminar ya este día jueves, nos dice, pidan, busquen y llamen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Son tres cosas que el ser humano siempre tendrá presente en su relación con Dios. Pedir lo que se necesita, buscar las herramientas que Dios pone día a día en nuestra vida y llamar a la puerta del cielo para poder encontrarnos con aquel que nos amó primero. Es nuestra manera de encontrarnos con el Señor en este tiempo cual es malo. Pidámosle a Él que nos refuerce siempre la fe, la esperanza y el amor para poder trabajar cada día en la construcción del reino de los cielos en esta tierra. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.